Flujo, rasquiña, infección y mal olor tenía mi prima. El médico le mandó a que se aplicara un óvulo de esto todas las noches. Guarda este video para que no se te pierda, ya que la información que te voy a dar es sumamente importante. Mi prima tenía un olor, un flujo impresionante con olor a pescado que no la dejaba ni dormir bien. Cada vez que caminaba ese olor la tenía bastante incómoda. El tratamiento fue que se aplicara 10 óvulos de esto, uno cada noche por 10 noches consecutivas. Ese medicamento contiene un antimicótico que le ayuda a controlar la infección del hongo y el otro es un antibiótico. Esos medicamentos son excelentes porque le controlan toda la infección, ese flujo, ese mal olor y ese malestar que tenía en sus partes íntimas. Ahora ella dice que se hizo el tratamiento al pie de la letra y dice que se siente mucho mejor. Comparte este video con alguien que lo necesite, dale like y déjame un mensaje con la palabra flujo para saber que viste el video hasta el final. Por eso siempre te digo al final de mis videos, consulta con tu médico y no te automediques.